En el año 2011, más de 6 millones de viajeros han pernoctado en alojamientos turísticos de Castilla y León, con más de 10.400.000 pernoctaciones. Esto significa que en un año de crisis, el número de viajeros en Castilla y León ha crecido en un 2,8% y el número de pernoctaciones ha crecido también 1,2%. Comportamiento positivo del sector turístico en un año tan duro como el año 2011. ¿Ve a hablar de Salamanca Capital? De Salamanca Capital y alguno del entorno también. Para estirar el dinero. Importantísimo. Quiere usted estirar el dinero en nuestra comunidad. A ver qué has hecho. De un billete de 20 euros lo estiramos. ¿Eso no es necesario? Ese no es el discurso corrido. Bueno, pero... ¡Hombre, por Dios! ¿Qué tal esta boca? Yo también quiero que te veas este cartel, que es la sembranta más bonita del mundo. ¡Ay, río seco, río seco! Me gustaría que te inicie muchas gracias. Me gustaría volver a la escuela en Cambi featured wouldn río seco. Bueno, vamos a entender, muchas gracias. Gracias, P Istio. ¡Tbacka también, muchas gracias! Gracias por la escuela en Ambienti. DisStopiendo el Year, acción Syr你說. motivational ultimamentares institucionales. Naziño, viviendo una gestures virtualerán sí . cleaned uso de la